Todos vamos para el mismo lado, es verdad. Todos vamos para el mismo lado. Entonces, ¿por qué nos vamos a gastar la vida queriéndonos parecer a otra persona? Y ¿por qué no cultivar algo que dura muchísimo más que el empaque? ¿Vale? Es verdad. Salvador influenció tu vida. Claro. ¿Qué hizo Salvador? ¿Qué hizo Salvador? Sí. No, llegó a enloquecerme. Mi hijo, nada, pues Salvador, que es mi Salvador. Yo quedé embarazada justo como en el momento más locura, donde estaba empezando a subir la ola fitness acá. En ese momento, digamos que figuras de la televisión que estuviéramos como en esa onda, solo estábamos Mari Méndez y yo. Y el resto sí hacían ejercicio porque además es casi que un requisito para estar en televisión y mantenerse aceptable. Sí, o sea, fit, no fat. Exacto. Entonces, como que sí, pero que le dábamos sin piedad, Mari y yo. Y he quedado embarazada. No fue una tristeza porque yo estaba buscando quedar en embarazo. Al contrario, meses antes había tenido un problema con una dieta que me descontroló toda y me dijeron, no vas a poder ser mamá. Yo ya tenía un problema, lo había superado y estábamos tratando de ser papás y el desorden hormonal me dejó. Loca. Y me dijeron, usted no va a poder tener hijos. Yo cae y muero. Arranqué a desprogramar todo lo que había... Yo había sacado la sal, había sacado la azúcar, había sacado todas las frutas y no eran verdes, todos los vegetales y no eran verdes. Yo me tomaba no sé cuántos litros de agua, yo comía no sé cuántas veces. Eso sí es una locura. Eso es una locura y es una esclavitud. Entonces, todos mis ganglios se inflamaron, mi cuerpo quedó tan descontrolado que me dijeron, usted no va a ser mamá, o sea, ya no lo podemos lograr. Yo, o sea, eso fue lo más duro del mundo. Y las ganas de tener a Salvador a mi lado, que Salvador se llamaba Salvador desde antes de ser concebido, hicieron que, bueno, que me recuperara. Yo digo que para mí fue una vigorexia, ¿por qué? Aunque yo no llegué a ser una mujer musculosa grande, cuando tú tienes una... Obsesión. Una obsesión por mantener tu masa muscular, por trabajar diario por tu masa muscular y solamente tu masa muscular y nada más que tu masa muscular y cómo se me ve aquí, cómo se me marca allá y cómo... Y cómo aquí. Y cómo vivo y duermo y me relaciono según eso y si eso no está ahí, entonces no entra dentro de mi vida. Eso se llama vigorexia. Y sobre todo cuando tienes que volver a comer como una persona normal y eso te causa ansiedad y eso te da llanto y eso te... A mí me daba... Yo veía la salida y yo empezaba a llorar. Yo no quiero comer eso. Yo, eso tiene sal. No está ese punto en la salida. Exacto. Entonces, existen la anorexia, la bulimia y la vigorexia, todas iguales de peligrosas. Por eso hoy en día que esto está tan de moda, hay que salir a decirle a la gente... Ojo, pilas, no llegue... Ojo, que lo que traduce la palabra fitness es deporte para el mejoramiento de la salud o el mejoramiento de la salud a través del deporte. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Tener actividad física prolongada por por lo menos cuatro días a la semana, más de 60 minutos, máximo de 60 minutos, ¿cierto? Actividad física. Actividad física, no estarse matando, no todos tienen que ser atletas de alto rendimiento, no todo el mundo tiene que estar asando peso, no todo el mundo tiene que andar en una dieta extrema porque yo no soy culturista. Entonces, ¿yo por qué tengo que andar súper hiper mega seca y súper hiper mega rayada? Obviamente, la tecnología y muchas cosas nos ha hecho llegar al punto en que estamos demasiado sedentarios, ¿cierto? O sentados muchas horas en un computador, en una oficina, y pues obviamente toca hacer ejercicio. Y es corazoncito también nos reclama. Toca ejercitar, pero no llegar a los extremos. Pero, por ejemplo, ahora mismo te desayunas, ¿cómo? ¿Cómo es tu sana locura ahora? Ah, no, yo me desayuno como cualquier colombiano porque además tenemos el privilegio de estar en un país... Uy, calentado. ...que tiene todas las estaciones, entonces tenemos todas las frutas... ¿Arepita? Arepita. A mí me encanta comer arepa, entonces arepa, a veces vamos a arepa, a veces... Prefiero la de maíz, prefiero la de maíz amarillo. Arepa Santanderiana, arepa paisa, arepa boyacense, ¿qué arepa? No, la paisa sí no. Es que yo no sabía nada. No, pa. No, pa. Qué pena, no, 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 no. Qué pena, pero uno... Criado con arepa Santanderiana, lo siento, porque yo soy caleña con sangre Santanderiana. Criada con arepa Santanderiana, bien amasadita, bien sabrosita. Con pedacitos de chicharro. Hasta chicharro. Dímelo como. Estos días me trajeron morcilla de Málaga. Uy. La morcilla, Málaga. La morcilla, no, es que no hay como la morcilla de Málaga, no existe otra. Tiene papita picadita. La morcilla de Málaga y la aronganiza de Sultamarchan. Sí, 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 es verdad. Y las panuchas de Málaga, Málaga. Eso allá también es bueno. Las panuchas, mi amor. Las panuchas, mi amor. El dulce. Sí, claro, eso es. La panucha, la panucha. Bueno, no, yo realmente como cualquier cristiano. ¿Por qué? Yo tengo una actividad física alta. A mí me gusta darme duro. O sea, yo ya llegué a un nivel que es que me gusta calcar. Te subes la montaña. A mí me gusta subir la montaña. A mí no soy la que corre más rápido, no soy la que llega primero, pero a mí me encanta treparme allá y bajarme de allá. Para hacer eso tengo que tener fuerza en mis rodillas, porque la gente hoy día, ay, bueno, yo quiero volverme saludable, voy a empezar a correr. Y correr en asfalto puede ser hasta más doloroso que correr en una montaña. El golpe, el impacto que hay en las rodillas es muy grande. Entonces la gente sale, se corre la media maratón sin haber corrido nunca nada y sale lesionado así. Es que eso de correr no es para mí. Eso no es para mí. Ya no, vamos a decir para mí. Yo no puedo. Yo intenté hacer fitness, pero yo no puedo. Y es como... Sigo fatness. Baby, hiciste fortalecimiento. Uno tiene que ir al gimnasio, uno tiene que hacer bases inestables, uno tiene que hacer fortalecimiento. Ahí, y es para esa. Esa es la verdadera función de los músculos. No sé qué tan buena me vea, ni qué tan tonificada estoy, ni qué tantas selfies hubo para que los demás me suban la autoestima, que no soy capaz de subirme yo, sino cómo protejo mi cuerpo. La masa muscular está diseñada para proteger todos nuestros tejidos blandos y nuestra parte... Y lo bueno, señora. O sea, entonces, es para eso que la trabajamos, no para modificar y alterar nuestro cuerpo. Ahora, hay atletas que trabajan puntualmente en eso y se montan una tarima y concursan y ganan plata y tienen patrocinio. Perfecto. Eso es otra cosa. ¿Cuántos de todos nosotros vivimos de eso? Ninguno. Entonces, ¿por qué nos comparamos con ellos? Exactamente. Ahí está. Ahí está. Los consejitos tú los sigues dando a través de tus redes sociales, todo sigue muy activo. Todo el tiempo. Bueno, tengo que decirles que esta semana que me quedé sin celular, pero el lunes ya me llegaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron o no? No, pues me he sentado unas 80 veces encima, como que se le dañó la tarjeta de no sé qué. Ah, claro. Entonces... O sea, se dañó el celular. Se dañó, se dañó. Entonces, nada, el lunes me llega, mis redes sociales son arrobaoaleliscano, en Instagram y en Twitter y en Facebook soy, en el fanpage es Valentina Liscano y ahí en mi... en el perfil de Instagram hay un correo donde me pueden escribir ya cositas puntuales y en la medida de lo posible recuerden que soy mamá. Les estaré contestando. Soy mamá, estoy soltera, trabajo. Pero debíamos tenerla hoy aquí porque estamos hablando del Bravísimo Fitness y fue elegida como el mejor cuerpo de Colombia en la revista de Mil Novelas. Gracias. Esa es una tremenda foto. Y tenemos regalitos para aquí. Sí. Amo los regalitos de acá. Espere, 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 espere. Ahí. Este pesa mucho. Este regalo pesa mucho. Yo puedo, yo puedo. Brazo, brazo. Aprete el abdomen. Aprete el abdomen. Este es nuestro. Aprete el abdomen. Ahí está. Sí, sí, sí. Pero pesa. Pesa. Ay, sí, sí, sí. Ay, me encanta. Aquí siempre te consentimos mucho. Mira, tenemos también... Ah, claro. Tenemos también... Y además que yo ya sé quién va a usar esto. ¿Quién? 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 ¿Quién va a usar, Salvador? Se la pasa. Mira, tenemos también de nuestro patrocinador, Master Pro. Qué chévere. Estamos en el día de hoy. Qué delicia. La linterna maravillosa. Yo estoy feliz aquí. Está buenísimo para mí. Está buenísimo. A mí que me gustaría acampar por allá. Yo estoy feliz aquí en Master Pro. Tiene caja de herramientas. ¿De verdad? Ay, viene con cajita de herramientas. Viene con cajita de herramientas. Ay, mi amor. ¡Qué lo es! ¡Mami, tenemos herramientas! ¡Al fin! Y nuestro regalo. Y el regalo, nuestro regalo de bravísimo. Eso es infantable. Ah, yo sé que es y la amo. Ay, ese es total, ¿no? Pero este color no lo tienes. Ese color no lo tengo. Este color no lo tienes. Y lo vi ahorita en maquillaje y me antojé, pero no dije nada. Comidita. Esperemos con qué van a salir bien. Regalos, el cariño y el bravísimo para Valentina Luzcaro. Gracias. Besos. Besos.